Hola chicos de mi mundo es tuyo, recuerda que tu mundo también es mía, planeta tierra así que, bueno mi nombre verdadero, porque ya había dicho que le iba a decir cuando llegara que ya somos mil, que lo vamos a celebrar a lo grande, ya somos mil a por más gracias a todos ustedes y a vosotros, yo no sé, cada país dice como quiera, nosotros decimos ustedes así que, y este, todo esto, lo que ven aquí, corazón, es cada una de mi comunidad yo estoy aquí, lo ven diferente, así que esta soy yo y esta son ustedes o vosotros así que me la he puesto en honor a todos, a cada uno de ustedes, que ya gracias a todos a ustedes pues he llegado aquí donde estoy, a mi grabación, vamos a celebrarlo, ya somos mil mi nombre es Jacqueline, así que, porque no lo había dicho, siempre digo a mi mundo estoy, así que me llamo Jacqueline Hernández Cáceres, bueno, así que, bueno, pues estoy aquí para agradecer grandemente, como digo, cada uno de vuestro apoyo, que querer es poder que no me imaginé, lo intenté una vez hace varios años, pero colgué un vídeo, pasaron los días y nadie lo miró, solo yo, decía, que raro que nadie mira mis vídeos, solo yo los miraba, después lo borré, lo borré porque, y después decía, pero que tonta, porque cuelgo así, se van a burlar de mí, se van a reír, o sea, todo este año, que son, ya no sé, como seis años, a lo mejor ya llevarán más comunidad más grande, pero el miedo, la inseguridad en uno mismo, y en el que dirán los demás, pues nada, me hizo que lo borrara, pero después, al ver que pasaba el tiempo, ya que yo quería demostrar que sí podía, que en mí misma, en mí misma, más que todo, y decía, voy a intentarlo, voy a intentarlo otra vez, y es por eso que ahora hace, más o menos, dos meses, algo así, pues, intenté hacerlo, y si se pudo, si se puede, y estoy muy contenta, porque gracias a vosotros, ahora sí que se ven los vídeos, ahora sí, que ya somos una comunidad, todo esto, son ustedes, y así que estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, con el catracho, con Ofelia, con Juliana, los tres han hecho que pudiera lograr mi milagro, porque hacen directos, y siempre están, pasemos a apoyarnos unos con otros, a Canal de Tal, o el Canal de Tal, así que yo pasaba, dejaba comentarios, ahora, no sé, ahora no puedo responder los comentarios, no sé qué ha pasado con YouTube, ya no me deja, saben que yo cada uno siempre, le respondía a su comentario, pero ahora, no sé qué ha pasado, que ya no me lo deja, así que yo a partir de ahora, daré solo corazones, corazoncitos, corazoncitos, por todos lados, y bueno, pues nada, agradecer, grandemente, que estoy muy alegre de llegar así, a mi grabación, a los mil, que somos mil, y que sí se puede, que querer, es poder, que nada te derrumbe, ni el que dirán, ni la familia, porque la familia no te va a apoyar, no, 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 la familia, al contrario, se van a reír de ti, porque sí, que lo sé, dirán, ay, que estás loca, porque ya me pasó, yo se lo comenté a mi mamá, y me dijo, al manicomio, te voy a mandar al manicomio, porque le voy a hacer, voy a salir en YouTube, está loca, esas fueron las palabras de mi propia madre, así que, así, y mis hijos, ni digamos, porque también tengo hijos, a las cuales amo con todo en mi corazón, y nada, sé que no me están apoyando, porque no, porque dirán, qué vergüenza, que no sé qué, porque a mí no me importa ya, porque antes sí que me sentía insegura, pero ahora ya no, ya estoy bien segura, y con los pies muy bien puestos en la tierra, de que quiero continuar, y es lo que digo, que nadie te detenga, ni tu familia, ni amigos, porque los amigos, se van a reír, dirán que estamos locas, que no sé qué, y vía nuestra edad, tengo 42 años, los voy a cumplir en agosto, y estoy, pero, pero, que eso a mí no me importa, que la edad no importa, chicos, vamos, 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 que sí, querer es poder, gracias a ustedes, que han hecho posible este milagrito de llegar a mis primeros mil suscriptores, por favor, vamos a aplaudir, todos, 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 y esos tres canales, grandemente se agradece, también voy a, quiero que por favor apoyemos el canal de mi amigo, Sergi, por el clima de Sergi, que también mi niño ha estado compartiendo mi vídeo, de alegría que tenía, por haber llegado a los mil, así que, para ti mi niño, un abrazote, un abrazote de oso, y vamos, voy a lograr que también te, te, te ayuden a crecer, vamos chicos, por favor, vamos a ayudarle a crecer a Sergi, el clima de Sergi, me ha atragantado, tengo aquí, una botellita de cava, para celebrar por cada uno de ustedes, que somos los mil, ya, 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 estoy contenta de, me van a sacar una lágrima, porque soy muy sentimental, pero no, no quiero llorar, no quiero llorar de alegría, porque quiero ir a por más, querer, es poder, vamos a, a, a hacer un brindis, aquí, que ya lo tenía, por cada uno de ustedes, salud, por esos mil likes, o por más, por mil, dos mil, tres mil, porque vamos a ir por más, así que, por esas visualizaciones, por esa comunidad tan grande, salud, por cada uno de vosotros, que Dios los cuide, y los bendiga, grandemente, y vamos a crecer todos juntos, vamos a apoyarnos, todos juntos, salud, este para ustedes, porque si se puede, querer, es poder, así que, gracias de todo corazón, por cada, como digo, Dios es lindo, con cada uno de nosotros, y si estamos aquí en la plataforma de YouTube, es por algo, porque lo hemos querido, porque lo hemos decidido, y porque lo sentimos seguros, de nosotros mismos, fuera inseguridad, que no importa lo que digan los demás, sé tú mismo, comete el mundo, no dejes que el mundo te coma a ti, son las palabras que siempre me dice mi pareja, que estoy muy agradecida, porque me apoya, porque se agradece muchísimo el apoyo, que alguien te diga, sí, hazlo, hazlo, pero esas personas que te digan que estás loco, que a tu edad, no, ni caso, un por aquí que entre, por acá que salga, grandemente, de todo corazón, les agradezco muchísimo, a lo mejor hoy es largo el video, pero el que lo quiera ver, no pasa nada, lo puede ver, el que no, también no pasa nada, solamente quería agradecerles a cada uno de vosotros, y a celebrar esos mil likes, esos mil, que si se puede, vamos, vamos, querer es poder, me despido ya, 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 que eso, quería esperar un, un tiempito para celebrarlo, con cada uno de ustedes, porque, eh, youtube, pues últimamente está quitando los suscriptores, no sé por qué, qué pasa, pero, entonces quería asegurarme de que realmente sí, tenía esos mil personas, en mi comunidad, así que, somos esta comunidad, grandemente, aquí, la India Catracha, me despido, cuídense, el corazón, que no falte, donde, donde quieran, ya, les haré un, un video, con sentido de amor, que yo sé que lo extraña, porque, siempre le estoy sacando una sonrisita, pero, ya no comentaré, ya, solo daré, corazones, porque no me deja comentar, así que, grandemente, los aprecio, y gracias por tenerme aprecio, que, aunque no me conozcan, si me siento querida por cada uno de ustedes, chao, me despido, recuerda que tu mundo también es mío, la India, la Inca, ¿qué quiere decir? La India Catracha, la Inca, la India Catracha, Jacqueline, Jacqueline, me llamo Jacqueline, chao, chao, los quiero.